El exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís Cerda, informó que la dictadura de Daniel Ortega le ha confiscado a él y tres familiares siete propiedades en Managua y en San Juan del Sur, en Rivas. Además de él, han sido confiscados su mamá, Rafaela Cerda, de 93 años, su hermana, Ana Isabel Solís, y su sobrino, Aldo Rapacholi Solís. Todas las propiedades, viviendas y negocios han sido tomados por agentes de la policía. En una de ellas funcionaba el Hotel Casablanca, propiedad de Rafaela Cerda, confiscado el 29 de enero de 2024. Solís destacó que el Hotel Casablanca se construyó en una propiedad que fue de su tío Francisco Urcullo Maliaños, expresidente sucesor de Anastasio Somoza de Baile en julio de 1979. El inmueble fue confiscado en los años 80, pero le fue devuelto en 1992 y posteriormente la vendió al exmagistrado, que luego pasó a manos de su madre. El viernes 24 de mayo, el régimen, a través del Instituto Nacional Tecnológico Inatec, instaló en esa propiedad y en otras confiscadas una supuesta escuela de hotelería. Se dejaron ir contra mí con mucho odio, con mucha hazaña, con una ofensiva fuerte. Es una barbaridad lo que han hecho con mi madre, dijo el exmagistrado a Confidencial. Solís además afirmó que ninguna de estas propiedades confiscadas han sido producto del crimen organizado o malhabidas, como afirmó Daniel Ortega en un acto público el 18 de mayo. Solís desertó de las filas del régimen en enero de 2019, generando un terremoto político en la cúpula del Frente Sandinista, dada su cercanía con Daniel Ortega, cuya reelección promovió en una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte. El exmagistrado fue declarado traidor a la patria, desnacionalizado y actualmente vive en el exilio en Costa Rica. Las exportaciones de café cayeron un 27.5% durante el primer trimestre de 2024, en comparación con el mismo periodo de 2023, según las estadísticas oficiales compiladas y publicadas por el Banco Central de Nicaragua. Fuentes del sector cafetalero atribuyen la caída parcialmente al cierre de sisa exportadora, así como la disminución de la llegada de café hondureño a Nicaragua que era triangulado y exportado como café nicaragüense. Según los datos del Banco Central, en el primer trimestre de 2024, el país exportó 758.600 quintales de café, que representa una disminución de 288.100 quintales, con respecto a los 1.046.700 quintales exportados al cierre de marzo de 2023. La desaparición de sisa exportadora en diciembre de 2023, ante el quiebre de Mercon Coffee Group, preocupó al gremio y auguró una caída en las exportaciones que ahora confirman las estadísticas del Banco Central, siendo que sisa canalizaba cerca del 50% de las exportaciones de café nicaragüense. Lea los detalles en nuestra sección de Economía en Confidencial.digital.